¿Qué es eso? ¿Un puente? Papá Samaria ¿Tú quieres venir a la playa? Sí, a la playa ¿Cuál es la playa? Vale Se está cayendo Se está cayendo de la guilla Se cayó de la guilla ¡Hola amigos! ¡Hola meninas! Mirad lo que os traemos hoy ¡Mía! En la playa En juguetes En la tienda de marea En juguetes de marea Sí Bueno, es que como este año No hemos podido ir a la playa Porque ha sido un año un poco regulero Pues queríamos jugar con la arena ¿Verdad María? Sí Y queríamos jugar con la arena De la playa Y como no hemos podido Pues hemos dicho Pues compramos esto Y jugamos un poquito Y jugamos un poquito Claro Entonces ¿Vamos a abrirlo? Sí Venga, pues vamos a abrirlo Bueno, pues mirad Hemos sacado las bolsitas ¿Vale? Y viene una bolsita con arena ¿Verdad? Con arena para jugar María ¡Bien! Y luego vienen aquí unas fritas Una pieza Sí, viene Vamos a abrirlo Y vemos lo que viene ¿Vale? Mira ¡Qué chulo! Esto es para hacer castillos de arena Sí Está muy chulo Para hacer la muralla La torre Y luego está la pala Y el rastrillo Y el castillo Y esto para hacer también figuras Para cortar Mira Mira ¡Qué chulo! ¿Qué es eso? Un puente Para pasar maría Claro Para pasar al castillo Mira Y esto es otra torre Mira Con la puerta y todo Y esta una torre más grande Y luego la arena Que la vamos a echar aquí Mira Aquí ¿La vamos a echar aquí? Sí ¿La vamos a echar todo esto para allá? Así ¿Tú lo haces? Vaya Y a ver ¿Qué ganas de jugar por la arena? ¿Verdad? De la playa Sí Teníamos muchas ganas A ver A ver Mira Esto puede que hay camasado un poco primero ¡Ay madre! Qué chulo, ¿eh? Mira que la arena de la playa ¡Qué guay! Cómo la hemos echado de menos este año ¿Vosotros habéis ido a la playa, chicos? Nosotros es que no hemos podido, ¿verdad? Qué guay Bueno, entonces, a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacemos un castillo? Sí No me gusta esta arena, ¿eh? Esa Está súper chula Esa ¿Con eso hacemos? Sí A ver Venga Vamos a rellenarlo Mira, bajamos así con la pala A ver Vamos a rellenarlo ¿Verdad? ¿Lo quieres hacer tú? ¡Sú! Voy a hacer otro, ¿vale? Voy a hacer este grande ¡Qué chulo! Vamos a hacer un castillo de princesas Y de príncipes ¿Eh, María? Sí, que sí No sale No sale No puede escogerlo Sí Ah, vale Así Qué guay A ver, ¿qué sale? Mira El castillo Qué chulo Mirad, chicos Mirad, qué chulo Mira ¿A ti también te ha salido? Qué guay Mirad lo que ha hecho María Está muy chulo, ¿verdad? Me gusta ¿Te gusta? Eso Sí Mira, yo voy a hacer ahora Toma Sí Yo voy a hacer ahora la... La... Torre esta A ver A ponerla encima de la torre, ¿vale? A ver Qué guay Madre mía, ¿eh? Esto es muy divertido Ay, no sale Ay, no sale Se está cayendo todo, María Hazlo aquí encima Ay, sí Mirad, qué guay A ver Lo ponemos aquí ahora Así Mira 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 Qué chula ¿Has visto? Sí La torre de la princesa Del castillo Ala, y este se ha quedado muy chulo también La muralla Y ahora eso Así La vamos a poner así junta Y le hacemos una otra vez A ver Si la ponemos así No sé si la va a desmontar Si se desmontará Si la ponemos ahí Así ¡Oh! Venga ¿Qué más hacemos? ¿Algo no tenemos que poner el... El puente Para que se pueda pasar? Bueno A ver Te voy a hacer yo también una de estas A ver si luego el año que viene podemos ir a la playa, ¿verdad? Y jugamos con la arena de allí, de la playa Y nos bañamos ¿Tú quieres bañarte en la playa? Sí Sí, es de allá Claro Y por la arena, ¿vale? Vale Y se ha caído Se ha caído ahí un poquito Mira ¡Qué guay! Así La torre se está yendo un poquillo de lado Mira ¡Ah! Muy chulo Muy chulo Esto es para ir haciendo De uno en uno Así Para construir una torre muy grande Eso no sale ¿No sale? Sí sale Pero ya así sale A ver si sale Así Así Qué guay Nunca habíamos jugado con plástico de esta, ¿verdad? Con arena de esta Está muy chulo ¡Eh! Mira otro Este castillo Me parece a mí que está un poco en ruinas Sí Ruinas Está en ruinas, ¿verdad? Se está cayendo todo Madre mía Pon la arena al suelo ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Qué torre más chula esta también! La he hecho María La he hecho María, claro Qué chulo Qué bien la has hecho ¿Y ahora? A ver ¿Vamos a hacer otra torre para vigilar? Sí Esa ¿Esa? Venga, esa Esta es para vigilar Para que se suban ahí los soldados a vigilar Imm ¿Qué es mejor? No, no La voy a tirar Lo... Lo debo Lo debo illed Más ¿ tope con noi? Se cae. Se cae. Muy bien. Así. Ya está. Este es un castillo destruido, yo creo, ¿eh? Nos está saliendo un poco. Ay, que se cae. Sí, que se cae. Se cae. Sí, que se cae. Se cae. Sí. Mira, aquí vamos a plantar todo esto. Ahí, para que vigile, que no venga ningún enemigo. ¿No? Sí. ¿Te gusta el castillo que hemos hecho? Sí. Mira, se está cayendo. Se está cayendo. Se está cayendo de ahí. Se cayó de ahí. Se cayó de ahí. Sí. Se cayó de ahí. Se cayó de ahí. Sí. Pero está un poco chuchurri este castillo. Sí. Sí. Venga, a ver si podemos hacer una torre un poco más de bechita. Qué chulo. Mira. 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 Qué chulo la arena, ¿eh? mira. A ver, y el puente no lo hemos puesto. Vamos a poner ahí el puente. Qué chulo de castillo nos ha salido. Nos despedimos de los amigos Y seguimos practicando ¿Vale? Le decimos adiós a los amigos Y seguimos practicando un poquito A ver si la próxima nos sale un poquito mejor ¿Vale chicos? Mándales un besito, corre Dile hasta la próxima chicos Hasta la próxima Mándales un beso, corre Adiós